¡Suscríbete! 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 Nunca, ya no sé qué así me enamoró No hay dos veces que se está mal conmigo No sé de qué estoy sin mamada Por qué no sé si me enamoró Después de mi pueblo Nuestro pueblo Fueron el fútulo de sueleques Tú me propuse aquellos que me llegan Que alcanzo ya de sol no hay nada Ya no debo no puedo quererte Ya no voy a buscar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!